Buenas domadores de bestias, hoy vamos a domesticar un zarco Es más rápido nadando y domesticado, su velocidad aumenta Tu temperamento es agresivo, no ataca en grupo, pero si hay más de uno y nos ven, nos atacarán y créanme que son bastante persistentes Estas son sus ubicaciones Acarreable con quetzal y tus oteutis Es tuneable únicamente con trampa de osos grande, podemos encerrarlo en la típica trampa 2x2 O si quieren jugársela como yo, pues así al aire libre Pero con este también funciona el truco de la cama Para un nivel 150 con un arma calidad primitiva, estos son los tranquilizantes necesarios Y estos son los ayudantes de tameo Estas son sus stats Tiempo de inconsciencia largo Alimento más eficiente El keyball de triceratops, 10 piezas por 40 minutos Aquí su receta Carne de pescado prime, 26 piezas por 32 minutos Carne prime, 32 piezas por 1 hora 20 minutos Carne de pescado prime cocinada, 51 piezas por 1 hora 5 minutos Carne prime cocinada, 64 piezas por 2 horas 39 minutos Carne de pescado, 76 piezas por 1 hora 35 minutos Y por último, carne cruda, 95 piezas por 3 horas 57 minutos La receta de su keyball y es preferido por este gosaurio Equivoqué, ya que aquí vamos a necesitar de un lobo para que podamos conseguir bastante carne prime Hay niveles tan bajos No es indispensable, pero con el tiempo tan corto de putrefacción que tiene la carne prime Pues el lobo es la mejor opción a niveles bajos, claro Si tienes una montura poderosa que pueda farmear bastante carne prime Pues puedes hacerlo si eres de un nivel más alto Estas son sus stats finales Su montura se desbloquea al nivel 35 Se fabrica desde nuestro inventario Estos son sus materiales Y se pueden utilizar armas encima de esta Por mejor vida nos dropeará Carne prime, carne cruda, ocultar Y probabilidad de piel de sarco Un nivel 150 nos dará 159 puntos de experiencia aproximadamente Capaz de farmear carne de pescado Carne de pescado prime Carne cruda, ocultar Carne prime Kitina Keratina Y piel Si estamos distraídos y quietos Los raptores pueden desmontarnos Cuenta con 3 ataques El primero es el daño base Que es el que estamos viendo de fondo Y es capaz de hacer girar al animal Desde 90 grados hasta 180 grados en total Lo hace ver a estos grados correspondientes Y entonces a la hora de golpear este girará solo Una forma de compensar su radio de giro tan amplio Como dato extra Este también puede ser usado Cuando estamos nadando El segundo es un balanceo hacia adelante en línea recta Tiene un daño mayor al del primer ataque Pero es más como golpe en vestida Ya que después de esto no vamos a poder usarlo continuamente Este no se puede usar mientras hace nada Solamente es cuando estamos en tierra Y por último el más fuerte y el que más estamina gasta El espiral de mejor vida Es capaz de hacer girar a este grupo de animales Dejándolos a su vez incapaces de atacarnos Este al igual que el primero es capaz de ser usado mientras se nada Es un explorador fantástico Es un explorador fantástico por su recuperación de esta mina casi instantánea Y porque en agua es muy ágil y no tiene estadística de oxígeno Y porque en tierra puede escalar casi todas las colinas que hay en este mapa Puede usarse de viaje subiéndole la velocidad y el peso Si subimos salud, daño y de ser necesario el peso Podemos usarlo de montura de combate acuático Por el uso de armas Su perfecta movilidad o de buceador Cuidado con las anguilas y las medusas ya que pueden desmontarnos Y por último por las ventajas que ya mencioné La buena velocidad bajo el agua Su salud decente Y el uso de armas y su movilidad Puede ser usado también como tameo Subacuático subiéndole la salud, el peso y la velocidad Eso sería todo La siguiente criatura es el lobo Debí de haberla puesto antes que el zarco Pero nadie es perfecto ¡Nos vemos!